Pero hay otras que son, no son algo, pero... ...es lo que tenemos que hacer es algo obvio. Yo creo que hay una cosa que existe. En el barrio, si te salida, en el grupo se van a fijar a Luis, en el momento puesto de la pasión. Sí, que no hay que cogerar. ¿Cuánto pasa la ayuda? Bueno, eso de la pelota, ¿eh? Me ha quedado excelente la teta. Con todo, venimos nosotros. Gracias.